La Policía Fiscal y Aduanera en el Departamento de Arauca incautó carne de contrabando y también gran cantidad de combustible. En el operativo se produjeron dos capturas. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el Departamento de Arauca incautó gran cantidad de carne de contrabando en el municipio capital. Dos personas fueron capturadas. En el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Fiscal Aduanera, articulado con las diferentes fuerzas militares y las diferentes entidades, estamos aportando a la salubridad de los araucanos. En este caso se presentó, se realiza un control en el sector de la Antioqueña, en donde encontramos a un sujeto transportando aproximadamente 180 kilos de carne, los cuales no cumplían con el transporte adecuado y las condiciones fitosanitarias. Es un cumplimiento. De igual forma, en ese mismo caso se ubica un sujeto transportando aproximadamente 60 galones de combustible. Según el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Capitán John Alfonso, dos personas fueron capturadas porque no tenían documentos de un combustible que transportaban. Se capturan dos sujetos por el combustible y en la situación de la carne se realiza la aprehensión. El alto oficial señaló que la Organización Internacional de la Salud de Animal estuvieron en el Departamento de Arauca. Claro que sí, inclusive me permito compartirles que el día de ayer tuvimos la visita a la OIE, la Organización Internacional de Salud Animal, los cuales venían a certificarnos y a verificar para devolver al Departamento de Policía Arauca y a Colombia el estatus sanitario. Tuvimos la oportunidad de indicarles y de mostrarles los diferentes puestos de control que tenemos ubicados en Mararaba y San Salvador. De igual forma se visitaron unos predios y les mostramos los controles que estamos haciendo con el CIDIP, Centro Integrado Ica y MIMA Polfa Dian. Vinieron cinco delegados de diferentes países de Chile, de Bolivia, de Chile, un subafricano y de Latinoamérica a verificar cómo estamos trabajando y cómo estamos articulando para combatir este flagelo del contrabando y el de la frontera. Los productos perecederos que han sido incautados se hace el proceso de desnaturalización por parte de las autoridades competentes. El alto oficial señaló que por el sector de la media agua se vienen realizando operativos para contrarrestar la venta de carne. Para todo es una realidad que tenemos un problema social por el sector de la media agua y por el sector de Paso Cánovas. Venimos con nuestra fuerza pública, con el Ejército Nacional, con Armada, estamos liderando unos planes y como les decía, estamos integrados con el CIDIP en donde venimos todos los días realizando diferentes planes pero necesitamos un trabajo más eficaz y las denuncias de la ciudadanía. Para las festividades de fin de año se incrementarán los operativos contra el contrabando en toda la zona de frontera. Claro que sí, la Policía Fiscal Habanera y las diferentes entidades vamos a... En esta Navidad tenemos el plan choque en donde en diferentes sectores, sobre todo en lo que se presentan de hidrocarburos, en lo que se presentan en licores, como lo decía anteriormente, cárnicos, lo que tiene que ver con pescado y queso, venimos atacando fuertemente y vamos a estructurar unos planes para esta temporada navideña. También le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien dónde están vendiendo los productos de contrabando. ¡Suscríbete al canal!